¿Qué significa mi pelo para mí en este momento? Pues es un distintivo, lo llevo con orgullo, con mucha tranquilidad, sin embargo no es lo que me define, hoy podría llevarlo así, mañana cortármelo, me gusta jugar con los colores, con la forma de los rizos, la verdad siempre lo llevo suelto, pero me gusta mucho trenzarlo también, nunca me ha interesado cepillarlo o alizarlo, pues porque no me siento cómoda y estéticamente no es eso lo que me gusta. Entonces es un accesorio, entiendo que hay unos relatos bien importantes sobre el cabello, sin embargo no es lo que me define, mi corona es mi cabeza, no mi cabello, y nada, en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.